Sí, ya estoy lista. Eh, no. No, no he podido conseguir nada, pero... Aquí te espero. Escúchame. ¿Qué? Hablemos, hablemos un segundo. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Cómo que dónde estuve anoche? Sí, hay un video en un club para hombres donde se ve claramente que tú estás con un tipo que no es Alfredo. ¿Qué te está pasando, Misha? Escúchame, ¿qué te está pasando? Cuéntame. ¿Qué me está pasando? Sí. Más bien, ¿qué te está pasando a ti, no? Porque es increíble que sigas con la tipa esa que me mandó al hospital. No estamos hablando de Lucía, estamos hablando de ti, mi hermana. Me preocupo por ti. ¿Qué hacías en ese lugar? Solo quería divertirme. No hice nada malo si es lo que estás pensando. ¿Para qué seguimos discutiendo si a ti lo único que te preocupa es lo que la gente piense de mí? Contéstame, ¿qué carajos hacías en ese lugar? Fui con mis amigas, solo quería divertirme. Mira, mientras tú sigas con ella, tú para mí no existes. Ey, Mish, Mish. Ey, ¿qué? Ya se están peleando otra vez los niños. Ah, qué divertido. No voy a permitir que tú cometas un error del cual te puedas arrepentir después, ¿ok? Pues si la prefieres a ella antes que a tu hermana, está perfecto. Pero no te metas en mi vida. Mish. Déjala que se vaya. Déjala. Hay que estar más pendientes de Michelle, no hay amada. Está bien, pero... ¿Me estás ocultando algo? Quedaste tan bonita con este peinado que te hice. ¿Qué pasa? Toquí esa carita. Es que... Escuché a mi madrina platicando con Lucía sobre que... no voy a ser su heredera porque... no tengo el carácter, porque... Hola. Hola, ¿cómo estás? Soy una niña a la que abandonó a su mamá. Buenas noches. Hola. Mi amor. Mira nada más. ¿Qué te hiciste? Qué guapa estás, Casilda. Espérame. No sé si es la luz o es el peinado, pero te pareces muchísimo a Sandra. ¿Quién es Sandra? Sandra. Sandra es una muchacha que trabajaba aquí, creo que antes de que nacieras. ¿Ah? Ajá. ¿Trabajaba aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Sandra? ¿Era mi mamá? No te preocupes, ya hablé con ella. Esperemos que... que haya entendido todo, ¿no? Oye, ¿y... ¿sigues con Lucía? Sí, sigo con Lucía, ella Marta. Bueno, pues yo no me voy a meter en tu vida, pero espero no tener que decirles a tu hermana y a ti, se los dije. Oye, pues ya no estés enojada conmigo, ¿no? No, no. ¿Yo cómo voy a estar enojada contigo? Tú eres mi apoyo, mi compañerito, el chico bueno de la película, aunque te has portado bastante mal últimamente, ¿eh? Ni te creas. Sí, pues hagamos de equipo, ¿o no? Doña Marta, chico bueno, te quiero pedir un favor, ma. Dale una oportunidad enojada a Lucía. Estoy seguro que te va a caer muy bien. Pues, no sé, déjame pensar. Piensa con cariño sobre el tema, ¿ok? Ya pagué la colegiatura de Michelle y te transferí para los gastos de la casa. Hijo, fíjate que ya estoy un poco cansada de estarte pidiendo dinero, me da pena, y entonces tengo una entrevista de trabajo mañana, y qué tal que me lo dan y ya, no me vas a tener que pasar dinero. Todo va a salir muy bien, ¿sabes por qué? Porque eres una fregona. No es cierto. Te amo. Yo también. Mucho. Sí, sí, es verdad, se llamaba Sandra. ¿Sandra? Sí. Qué bonito nombre. ¿Y cuál era su apellido? A ver, suficiente. Tampoco quiero hacerte mal. No, no me haces mal, madrina. Sí, te hago mal. Yo tengo mucha curiosidad por saber. No, 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 ya te hago mal. Es mi mamá. A ver, serían tan amables de salir, por favor. Es eso, disculpen la inconveniencia. Le mando una botella de la casa. Y si a ti no te hace mal, a mí sí. ¿Qué es lo que pretendes? Lastimarme. No, no, jamás, jamás, madrina. No he hecho otra cosa más que cuidarte, alimentarte, vestirte, educarte. No entiendo. Y a pesar de todo, a pesar de, de, de todo lo que decían de mí, que si eras mi hija. ¿Eso decían de ti? ¿De mí? ¿Que era tu hija? Hasta que vieron tu cara. Entonces se dieron cuenta que no tenías un solo gen mío. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo es posible que ahora te dediques a reclamarme? ¿Qué te pasa? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que te dieran adopción? ¿Que te regalara una familia que no tuviera nada que ver contigo? No. Pero no te estoy reclamando, madrina. Yo tengo mucho agradecimiento por todo lo que has hecho por mí. Solo tengo curiosidad de saber quién, quién era mi mamá, cómo era. Gabi no dice que me parezco a ella, ¿es verdad? ¿Quieres saber sobre Sandra? ¿Cómo te explico? Para Sandra, tú eras el equivalente a un collar de piedras. Con la gran diferencia que las piedras tienen valor y tú no tenías ninguno. Estorbabas, no sabía qué hacer contigo. Ella no tenía idea, no estaba preparada para tener una criatura y una buena noche. Te botó aquí y se largó con un cliente. ¿Contenta? ¿Un cliente? ¿Yo qué vas a ver? No me acuerdo. Lo que importa aquí, Casilda, es que te dejó porque no te quería. Punto. ¿Qué? No me quería. ¿Qué? ¿Ves cómo se te hacía mal? Vete a la casa. Vete a descansar. Hola, hermosa. ¿Te desperté? No, pasé a la cocina a hacerle un chocolate a Casilda porque se siente malita. De hecho, quiero disculparme contigo por no haber ido ahí a verte, pero tuve que pasar a la casa de mi mamá. Necesitaba hablar con mi hermana y se me hizo un poco tarde. ¿Está bien tu hermana? ¿Todo bien? Pues, ella dice que está bien, pero la verdad es que ha tomado muy malas decisiones últimamente. Pero bueno, más bien, hablemos de ti. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Pues, para no extrañarte tanto, me puse a hacer una cotización de un cliente y me está yendo muy bien en el local. Yo creo que mi papá me debe estar echando la mano, la verdad. Estoy seguro que así es. Y justamente pensando en mi papá, te quiero platicar una decisión que tomé. Mañana tengo que ir a San Jacinto. ¿A San Jacinto, Lucía? Sí, 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 sí. No, no, no. Cuando te explique por qué me vas a entender. Bueno, entonces yo te acompaño. No, mi amor. No, no, no. Quédate aquí. Yo no quiero que tengas problemas en la oficina por mi culpa. No, no voy a tener ningún problema. Sí, o sea, voy a estar pendiente del teléfono. Lo que sí me preocuparía mucho es que tú te fueras sola y la última vez que te fuiste me quedé muy mal. Entonces, mejor te acompaño. Bueno, está bien. Entonces, nos vemos en la tienda porque tengo que pasar por unas cosas. Está bien, yo paso por ti. Descansa. Un beso. Te quiero. Te quiero.